¿Alguna vez te han dejado plantado para alguna cita o alguna salida con tus amigas? De esas veces que tú ya estás completamente arreglado y de repente de la nada, te dicen siempre no se va a hacer el plan. Esto mismo acaba de pasar con Fernando Colunga y Telemundo. Aquí la cuestión fue que el actor le dijo que no a esta producción. Literalmente los dejó vestidos y alborotados. Esta producción marcaría el regreso del actor a los reflectores, pero como en toda historia, están circulando dos versiones. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Primero que nada tenemos que hacer énfasis que el regreso de Fernando Colunga se anunció con tambores y platillos. Él seguiría los pasos de William Levy y Silvia Navarro integrándose a las filas de la familia de Telemundo. Mal Verde, el santo patrón, sería la telenovela con la que el actor daría inicio a esta nueva etapa de su vida. Si bien hasta este momento tal cual no conocemos ningún escándalo grande de Fernando Colunga, ahora los motivos de su salida de esta producción son todo un misterio. Una de las versiones asegura que ya estando a punto de iniciar las grabaciones, ya con todo el elenco vestido, diálogos aprendidos y demás, Fernando Colunga de un momento a otro renunció. Según lo que han mencionado diferentes fuentes, el actor no estaba muy de acuerdo con algunos detalles del personaje y de la historia que él iba a protagonizar. Aquí vale la pena aclarar que realmente este personaje se le dio a Fernando Colunga desde hace ya un tiempo. ¿Que acaso no pudo leer el libreto desde antes? La otra versión oficial es la que supuestamente dio Telemundo. Esta dice que la casa productora decidió trabajar con Fernando Colunga pero en otros proyectos a futuro, los cuales serán revelados a finales del 2021. Telemundo mandó un correo electrónico a diferentes medios de comunicación, donde se decía oficialmente que Fernando Colunga no formaría parte del elenco de Malverde el Santo Patrón. Aún así añadieron que ellos estaban súper contentos de que Fernando sea parte de la familia Telemundo y que ya se estaban desarrollando dos nuevos proyectos, en los cuales él trabajaría. En este correo electrónico también se añadió que en los próximos días se revelará todo el elenco de la producción. Aunque los seguidores de Fernando Colunga aseguran que va a ser muy difícil encontrar a un actor que llene los zapatos del gran Fernando. Lo raro es que un promocional de la historia ya estaba en circulación. En este se podía ver al actor ya caracterizado y todo. Tan solo en Estados Unidos, Telemundo anunció a lo grande el regreso de Fernando Colunga. Publicaron miles y miles de imágenes del galán, hasta estrechando las manos de los directivos del canal. Los propios ejecutivos de Telemundo aseguraron que Malverde es una de las producciones más grandes de Telemundo. Según lo que mencionan otras versiones no oficiales, la producción ya tiene el reemplazo de Fernando Colunga, asegurando que se trata de un actor mexicano, tan o más famoso que Fernando. Las únicas pistas que nos dieron es que este hombre es un aficionado a montar a caballo. ¿Quién crees que pueda ser? Dímelo aquí abajito en los comentarios. Apenas este 20 de enero se dio a conocer el tráiler de la serie donde aparece el actor, donde justamente él aparecía presentando el proyecto. Fernando Colunga ya estaba con todo el personaje. Él decía, Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera. El actor de 54 años de edad aparecía con el bigote que tanto caracteriza a este patrono. El cabello alborotado la marca en la ceja izquierda. Esta imagen contrastaba demasiado con lo que Fernando Colunga nos tiene acostumbrados. Con esta noticia muchísimos seguidores empezaron a criticar a Telemundo, cuestionándolos de su decisión, agregando que parecía que a los fanáticos únicamente los habían ilusionado. Que si al final de cuentas ellos habían tomado la decisión de no contratar a Fernando Colunga, entonces ¿para qué subían tantas imágenes? Y contenido con Fernando Colunga, promocionando este proyecto. Pero bueno, sean peras o sean manzanas, Fernando Colunga definitivamente no estará en Malverde. Por lo tanto, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.